Hola, mi nombre es Sharon Disset Lainez Arce, tengo 25 años. Pienso que es importante que los jóvenes se involucren en su sociedad desde las carreras que ellos tengan, desde que sean comunicadores, economistas, enfermeros, etc. para de este modo generar un cambio no solamente en ellos, sino también desde su familia hasta la sociedad.